Los trabajadores en realidad todo el año 2020 han estado sin percibir nada de la empresa. Los obligaban a que firmen los recibos de haberes sin pagarles nada, solo cobraban el ATP. En muchos casos los trabajadores han cobrado solo la mitad del ATP porque los declaraban solo media jornada los trabajadores. Entonces, ahora lo que estamos pidiendo es que a los trabajadores los llamen a trabajar o les paguen lo que les corresponde según la escala salarial. ¿Cuántos trabajadores estamos hablando? La empresa tiene 30 y pico de trabajadores y acá hay 10 trabajadores que están en una situación de desamparo total. Toda la familia de esta gente está sin tener para comer. En realidad, esto se viene reclamando desde hace mucho tiempo. Hemos venido reclamando durante la pandemia que la empresa dé la cara y les pague a los trabajadores. No han aparecido todavía, nadie aparece, nadie da ninguna respuesta. Hablamos de que estaban cobrando por el ATP a nivel nacional, ¿qué ha pasado con el presentismo? No pagaron nada, ni presentismo. Es más, la empresa nunca liquidó presentismo a los trabajadores. Es un ítem que tiene el convenio colectivo de trabajo. Nunca lo han liquidado. En todos los años que está esta empresa, nunca lo ha liquidado al presentismo. ¿Ustedes van a continuar con estas medidas de fuerza afuera del local? Nosotros vamos a continuar acá hasta siempre y cuando le den respuesta a los trabajadores. El día que le den la respuesta a los trabajadores, nos volveremos a cada uno a sus funciones. Pero mientras... ¿El local está abierto, está cerrado? El local está abierto, está trabajando. Esta empresa tiene otros locales que también están abiertos y también están trabajando. O sea, no es que la empresa no trabaje. La empresa está trabajando y es una de las casas que mejor trabaja en Tucumán. No, no es que la empresa no trabaja. Nada más de las casas que me está abierto. Sí, 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 sí. No, 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 no.